Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Luego de que el Procurador General de Justicia de Michoacán, Martín Godoy, señalara que el responsable del homicidio de Erika Casandra Bravo fuera su padrastro, Daniel Mendieta Sainz, un sector de la ciudadanía de Uruapan se mostró inconforme con el veredicto. La información de la fotografía es como cae el asesino de la joven enfermera. La información de la fotografía se trata de su propio padrastro. La información de la fotografía. Lo que he leído en periódicos y por internet, sí me consternó mucho. Y la declaración que dio ayer el Procurador de Morelia, para mí no tiene fundamento. Creo que han confundido a la gente. No únicamente al sector de seguridad pública. Todo eso, la violencia es algo que ya nos alcanzó a toda la sociedad en general. Desde lamentablemente los niños, estudiantes, padres de familia y pues todo lo demás. Es algo que ya nos alcanzó, que nos está golpeando por todos lados. Y pues lamentablemente le tocó a una chavita de 19 años. Como todavía no digieren lo ocurrido con la enfermera de 19 años, los uruapenses aún están concernados con el acontecimiento. Sí dicen que le arrancaron el cuerito, pobrecita, y que todo. Digo, ¿para qué hacer tanta cosa tan fea? Pues si ya la matamos y ya, ¿para qué hacemos eso? Ya digo yo, están locos o no sé. Es una situación muy complicada, ¿no? Tanta delincuencia y cómo puede haber alguien que le haga eso a otra persona. Independientemente de que sea enfermero o sea lo que sea, cómo puede haber alguien que sea capaz de hacer ese tipo de cosas. La calle donde erradicaba la hora oxisa luce desolada y todavía en duelo, mientras que los vecinos temeros por el acto esperan que no vuelva a ocurrir algo parecido. Para Cuasar TV, Héctor Moreno.